Buenas tardes gente bonita espero que hayan tenido un día maravilloso y una tarde hermosa en compañía de toda su familia mis hijos le van a realizar unas figuras en hoja de color éstas la hicieron en hoja blanca como pueden ver esta es una mariposa esta es una garra y este es un lindo corazón la van a realizar en hoja de color los materiales son una hoja de color y unas tijeras adelante chicos esta punta la van a llevar hacia acá desdoblamos y ésta la vamos a llevar hacia acá y desdoblamos hacemos lo mismo con éste pero del lado contrario desdoblamos desdoblamos y desdoblamos desdoblamos en su misión y desdoblamos y desdoblamos, y desdoblamos y desdoblamos y desdoblamos y desdoblamos la opción y desdoblamos en el otro lado contrario Y esto lo llevamos así y nos va a quedar un reángulo mucho más pequeño. Después agarran sus tijeras y estas puntas que están aquí las cortan ovaladas. Ya les queda, jalan la bolsura para allá, ya les queda esta forma. Después desdoblan y les queda así. Y después una de las pestañas que ya está junta con otra, la tienen que doblar hacia acá. Y les queda así y hacen lo mismo con la otra. Después de esto giran, les tiene que quedar así. Ahora esta punta la tienen que llevar hacia acá. Tienen que sobresalir, por eso no lo tienen que aplastar. Después esto lo acomodan y esta pestaña que sobresale la jalan hacia acá. Ya después han puesto así y ya está lista su mariposa. Ay, mira qué bonitas quedaron. Miren la mariposa. Se ven preciosas. A ver, pon la otra ahí. Muy bonita. Se ven preciosas. Miren, estas son las mariposas de color. Están muy bonitas. Están preciosas, chicos. Qué bien que estén aprendiendo a hacer figuras en hoja de color. Ahora van a realizar la garra, que es esta. Esta es la que van a realizar los niños. Adelante, chicos. Bueno, esta esquina la tienes que llevar hacia acá, pero esta vez no tienen que hacer cuadrado. Solamente tienen que hacer esto, pero no tienen que recortar lo que se va a usar. Lo que se va. Bueno, aplastan bien. Después, después esto, esta esquina la llevan hacia acá. Y ya les quedan como una cosita. Después, esta esquina que está aquí, la tienes que llevar hacia acá, en la flor. Después de esto, lo tienes que llevar hacia arriba. Voltean. Y tienen que poner su dedo aquí. Y después... En medio. En medio. Doblan y les quedan así. Y después, vuelven a doblar. Y después, vuelven a doblar otra vez. Ahora, en esta parte, aquí tienen que abrir este huevo, aquí. Y meter esta pestaña de atrás. Así. Para que luego le quede... su... garra. Y acá está. Y ya tienen su garra. Tienen, para poder agarrarla, tienen que meter su dedo por aquí. Cualquiera, lo que ustedes quieran. Y ya solamente queda su garra. Así. Así. Ah, muy bonita. A ver. Ah, tu garra. Quedó bonita. Quedaron bien. A ver, chicos. Las voy a poner acá. Ahí la voy a poner. Está muy bonita. Quedaron bien. Ahorita van a realizar... el corazón, que es este. Pero en hoja de color. Adelante, chicos. Bueno. Esta esquina la tengo que llevar hacia acá, para hacer... un cuadrado. Después, recorta lo que sobra. Y ya después que tienen esto, les doblan. Ahora, hacen este doblez. Ya les queda como una X. Y después, doblan esto así. Luego, doblan esto. Ya que tienen esto así, les queda esta forma. Luego, esto, esta esquina, esta esquina la tienen que llevar hacia el centro. Las dos. No, perdón. Esto lo tienen que llevar así, la esquina, para que les quede así. Las dos. Luego, de esto, tienen que abrir esto, y llevar a esta línea. Hacen esto así. La punta la tienen que quedar en la línea. Después de esto, hacen esto así. Lo voltean y hacen esto así, que quede en medio. los rostrados. Los rostrados. Los rostrados. Los rostrados. Así. Luego, esto lo tienen que voltear así, para que esto lo puedan hacer así. Estas pestañas. Luego, luego, hacen así. Bueno, después de esto, les tienen que quedar así. Luego, estas, estas pestañas, esos dos, las tienen que llevar hasta aquí. Que quede así. Que quede así. De los dos lados. Después de que tienen esto, mi corazón les quede así, pero todavía nada más acabado. Hacen esta esquina hacia acá. Después de esto, esta punta, la tienen que llevar así, un poco. Les quede así. Y luego, aquí está nuestro corazón. Ahí está el corazón de los niños. El de mi niño es azul y el de mi niña es rosa. Y estos son los tres, las tres figuras que iban a realizar. Ahí está. Este es de mi niña que la hizo. Y estos son los de mi niño. su mariposa, su corazón y la garra. Bueno, despídense niños. Adiós. Adiós. Espero les haya gustado este video que les hicimos con mucho cariño porque mis hijos me lo pidieron que querían hacer esas figuritas. Espero les guste. Las personas que vean mis videos, mis videos, que se suscriban, que le den like y activen la campanita para que le lleguen las notificaciones. Este, bye. para la campanita. Adiós. 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 Adiós.